Ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia de Dios, os pregunto si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. Yo. Siempre no. Margarita, estoy colocando en tu mano este anillo, que es el símbolo y el compromiso hacia ti de Dios y a su justicia. Para siempre. Por favor. No. 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 No.